¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelota Buenos días a todos, estamos de vuelta como os dije hace dos días Ayer he estado en Madrid, como os he comentado muchas veces Trabajo presentando el programa de Time Out de la Federación Española Pero tranquilos porque hoy venimos con la vuelta de Lebron Después de su suspensión por la pelea Viene Carri y después del tercer partido Tenemos una barbaridad que me ha dicho el señor NN Este no te lo puedes perder O sea a mí me ha dicho haz lo que quieras con el resto de partidos Pero con este míratelo Así que Lakers, Warriors contra Sixers Y Minnesota contra Miami Antes de eso me gustaría recordaros una cosa que comenté en el vídeo de hace dos días Que lo comenté en el canal principal porque es una promoción Pero yo aquí os lo comento porque me salen las pelotas Que es fundas de Rhinoshield Os dejo el link aquí debajo Son una barbaridad oficiales de la NBA Es que no tienen sentido O sea yo en mi móvil Esta es una que tal pero es que en mi móvil también la uso Entonces si os gustan tenéis el primer link en la descripción Y vosotros mismos ¿vale? Ahora sí, primer vídeo del día Lebron Tenía que ser Lebron Tenía que ser Lebron Tenía que ser Lebron James Volverá a tope o no Hombre los Pacers están muy bien Los Pacers están muy bien Ojo con los Pacers Están bien, no tengo ni idea la verdad Me lo he inventado Era para darle hype The King Lebron No me pase No me falles ahí Bien 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 Russell Bien Russell Russell Ah Contra Sabonis Lebron Catch and shoot Ha sido la misma jugada pero al revés Sabonis Jugador tremendo Tío Leberta a mí me encanta tío A mí me encanta Yo lo dije cuando salió de Brooklyn Que se lesionó Dije que lo quería Para Sixers Lo dije tío Es un anotador puro Me encanta Es muy bueno tío Está muy infravalorado Te lo digo en serio Monk Westbrook Buen pase Russell Melo es un shooter de locos tío De locos Hombre nuestro chaval Duarte Somos super fans Dominicano Vamos chaval Vamos Duarte Tito Cris Nos cae de locos Me enamoró el primer día que la vi Otro Dios que bueno es Me encanta que un dominicano Lo pete en la NBA Me encanta tío Me encanta tío Me encanta Me encanta Aparte tengo una historia muy curiosa Porque es un tío Que creo que es rookie Si no me equivoco Sophomore Creo que es rookie Y Pero ya es mayor O sea no tiene 18 años O sea creo que tiene 24 23 Pero va Es un animal tío Es un bote animal Tira de locos A mí me encanta Melo Ah Melo Ah No he hecho predicción Yo creo que Yo creo que aunque Lebron Tal Ganan los Pacers Sí Yo creo que sí Lebron Monk Oh Y a volar De dos Falló Oye me da la sensación Que Dwight ha saltado muy poco ahí ¿No? Como que ha hecho un salto Así De Adelto Mcconnell Dos Más Once Indiana Lebron Que bien jugado en su cuerpo Hombre Mal cuerpo no tiene para jugar a básquet este señor ¿No? Que tiene 57 años Y sigue con un cuerpo que aparece de 18 Duarte Otro Tío Es que tira muy bien tío Es que tiene una mecánica O sea Preciosa Caris Hostia me molan los Sixers Los Pacers Eh tío Brockton Caris Ah muy buen highlight Muy buen highlight Gracias eh Muchas gracias eh Lebron Dos más Hombre bien enfadado Bien enfadado Bien enfadado por su Por su primera suspensión En más de 15 años de carrera Esa Esa sí Primera suspensión Si no me equivoco Lebron Madre mía tío Otro jugador tira eso Y dices Bueno Ha tenido suerte Pero es que ese tiro lo hace siempre A una pierna tablero Lo hace siempre Ahí está Ahí está Miles Turner Ahí se rebote ahí Lúchalo En pase Carmelo Agua Uy 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 Ha dejado ir un poco la mano Ojo con dejar ir codos Ojo con dejar ir codos Que después pasa lo que pasa eh Hay alguien en el suelo Ojo Puff Lebron 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 Brockton 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 es un jugador que Es muy bueno Pero su estilo no me gusta nada tío Lo puedo O sea me cae bien No tengo ningún hate hacia él Pero su estilo no me gusta tío No hombre no Por favor Lebron Por favor Lebron Joder Joder Brockton No no es tremendo No no Lo he dicho Si lo tengo en el fantasy De base Es mi base Es la hostia Pero digo que no me gusta ese estilo Triplazo Pacers siguen arriba eh Más 6 Van controlando el partido más o menos Buen pase Bradley A Boris Defenden en zona Ah pues muy buena defensa en zona La verdad La verdad es que No no defenden en zona No 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 Lo parecía antes no Un poco O que Pues está yendo bien esta defensa No sé si es una defensa especial o algo Pero está yendo muy bien Oh vaya gorro Vaya gorro de Lebron Va a ir Va a ir De Godala eh Lebron Step back Ha vuelto muy serio tío Ha vuelto muy serio el rey Ha vuelto muy serio el rey Ha vuelto en plan Estoy en una misión De levantar este equipo Que no está bien Yo creo que Lebron va a empezar a No no mira Te voy a decir algo Se ha ganado los Lakers No no te lo digo ya está Lo he visto ahora en la cara En los gestos de Lebron Va a ganar Si va a ganar Dejaos Dejaos de tonterías Bonk De tres Uh Que triplazo Esto McConnell Brockton Wow Último cuarto eh Pues a lo mejor no lo ha ganado Lebron A nueve Melo Poste Se va para el fondo y tira Pues no Para el medio y tira No tenía ni idea Claro Bron ¿Puede tener un nombre más feo En el pabellón de De Indiana? Game 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 Fieldhouse Fieldhouse es como le llamaban Digamos a la granja En mi colegio En mi high school Que era donde había un Campo de fútbol indoor Muy guapo Bien jugado Melo Bien jugado Melo Ese pase Empate eh Más dos Indiana Piña de pase Que buen pase Sabones Bang Más cinco Indiana Ellington no perdona eh No está perdonando eh Ellington eh Duarte No le pesa la bola Uh 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 Duarte Con tus cojones Duarte Lo siento como si fuera mi país Tío Dominicanos Son nuestros también Son nuestros también Vámonos Vámonos Lebron The King Más seis Y saltitos Más cuatro Que triplazo Como hay tres Uh Joder A uno A tres Diez segundos Brockton Duarte No 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 Un momento Un momento Un momento Un momento Vale vale Es que no sale Lebron va a ganar Vamos con todo por favor Menos tres Duarte Defensa perfecta Me quema un triple Duarte es mi padre Lebron va a ganar el partido No 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 va a ganar Lo va a ganar Lebron Oh Prorroga Va esto merece prorroga No este partido merece prorroga Dios que casi lo gana de ocho metros Que puta partidazo hermano Que puta partidazo Westbrook Midi Dos cojones Dos cojones Duarte Oh Brockton Bombita Que calma Que calma bro Que calma Lebron Lebron Ah Lebron Como meta otro Como meta otro No 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 El puto rey Está de vuelta Ha ganado el partido solo El rey Está de vuelta Papá es papá Papá es papá Duarte Que partidazo ha hecho Duarte Papá es papá Hostia Que bien Lebron Muy buen partido De Brockton De Duarte De Westbrook De Carmelo Pero es que Lebron Lebron ha vuelto Ha dicho estoy aquí Y sigo siendo el rey Estoy aquí 39 puntos 6 asistencias 5 rebotes 20 de Westbrook 14 de Carmelo 14 de Linton 17 de Monk Sin Anthony Davis Mirad esto Han perdido Pero para mi Esto es un equipo Esto es un pronto equipo 14 16 12 28 De Brockton 10 de Lebert 7 de Craig 10 de McConnel Y 17 17 de Chris Duarte Bravo Pacers Bravo Pacers Que pena que estéis 8-12 Porque la verdad que tenéis un equipo de puta madre Os vamos a seguir Nada más familia The King Is back Así que Nos vamos a seguir Muy de cerca Yo creo que los Lakers van 10-10 ahora Recordad mis palabras Se van a poner Con una muy buena racha Yo creo que se van a poner 20 20-12-13 20-12-20-13 Se van a poner Recordad mis palabras Nada más Espero que os haya encantado este vídeo Dejad un like Venimos ahora con un Warrior Sixer Así que seguro que os va a encantar Y nos vemos En la próxima ¡Chao! ¡Chao!